En formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Buenas tardes, estamos acá en AM1220 En una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros Hoy vamos a tratar algunos temas vinculados con la realidad Con esta realidad que siempre nos da sorpresas en la Argentina Y también en el mundo Vamos a hablar de las elecciones en Chile Vamos a hablar de lo que ocurría en nuestro país hace 20 años Vamos a hablar también de un hecho A mi juicio muy importante en la vida de la Ciudad de Buenos Aires Que es justamente la consagración de esa autonomía A 25 años de la sanción de la Constitución Que así como decimos que Alberti es el padre de la Constitución Federal Yo diría que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no tiene un padre Tiene una madre que es Graciela Fernández Mejide Con quien vamos a estar en unos minutitos charlando De este tema y por supuesto también De lo que significaron los saciagos días del año 2001 Con un juicio en su hora muy cruel Que se hizo al doctor Fernando de la Rúa Y ya que estamos hablando de este tema En aquellos días se habló de que de la Rúa Se había ido en helicóptero Que había huido Y la historia en ese sentido fue muy cruel Con una persona que se preparó a lo largo de toda su carrera Para ser Presidente de la República Que fue un excelente jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires En un gobierno que por supuesto tuvo defectos Como es obvio Pero a más de 20 años de su renuncia Es necesario confrontar el relato populista Sobre aquellos acontecimientos Se lo insiste en presentar como un zombie Como un gobierno perverso Como un gobierno insensible Absolutamente falso De la Rúa era un hombre de una gran inteligencia De una gran formación cultural Además era una persona honesta Era una persona hondamente republicana Y su gobierno debió lidiar con factores de distinta índole Que ahora los vamos a ir desmenuzando Cuando a lo largo del programa Hablemos no solamente con Graciela Fernández Menjide Sino también con un diputado Mandato cumplido Y que fue un protagonista de aquella hora Que es Juan Pablo Bailac Y les doy la bienvenida acá A quienes están en el piso Que ya son el doctor Luis Sebasco Hola Luis, buenas tardes ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Que también va a hacer sus aportes a este tema Porque uno muchas veces sigue visualizando Que fue el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Pero que tiene una gran formación jurídica e intelectual Que le permite abordar todo tipo de temas Hola Ezequiel Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias a todos Y mi eterno socio de toda la vida El doctor Osvaldo Pérez San Martínio Que acaba de cumplir los sanos 60 años Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Y ya mismo vamos a nuestra invitada Que realmente es un lugar común Decir a veces un invitado de lujo, ¿no es cierto? Que se repite, ¿no es cierto? Osvaldo constantemente en todos los programas Y en algunos casos, perdón Lo hemos hecho por cortesía y hemos sido defraudados Exactamente Como hace poco tiempo Claro, en un programa anterior Sí, dijimos lo mismo Y fuimos absolutamente defraudados Hoy seguro Hoy no Pero porque es una persona Realmente, yo no me canso decirlo Que es una de las mujeres Va a pasar a la historia Como una de las mujeres más importantes de la Argentina No hay ninguna duda que esto va a ser así Por su trayectoria, su templanza, sus virtudes Su sentido republicano, su grandeza Sobreponerse al dolor ¿Para qué voy a hablar? Si todo el mundo Basta que cualquiera hoy Que tenemos la posibilidad de acceder A vastísimas fuentes informativas Como por ejemplo Google Googleamos a Graciela Fernández Mejía Y vemos toda su grandeza Hace poco le dimos en el Congreso Nacional Fue declarada personalidad destacada Pero ella realmente sí es una personalidad destacada Como tantos otros que hemos visto pasar Y fue conmovedor lo que dijeron en ese momento Me acuerdo, Santiago Kobadloff por ejemplo Pero ya mismo vamos a presentarla Y vamos a tener una linda charla Y una linda tarde con ella Hola Graciela Me alegro muchísimo Hola Jorge, ¿qué tal? Que nuevamente podamos estar contigo Y poder hablar de tantos temas de actualidad Sí Sí, sí, no más ¿Hola? Hola Graciela, ¿nos oís? Sí, sí, sí Estuve sin internet Por eso no pude aceptar hacer zoom ni nada Bueno, y sigo sin internet Yo no la oigo Te escucho perfectamente Bueno, me alegro, me alegro mucho Escuchaste lo que hemos dicho Sí, como siempre he exagerado Pero bueno, ya está Ya está Vamos a hablar de lo importante Bueno, lo importante sos vos Pero quería que nos hicieras una reseña De lo que yo hablé Que siempre en su hora Hay como una perversidad De ensañarse con determinados Hombres, mujeres, acontecimientos Y a medida que se va alejando Y esto se lo llega a decir a Fernando Antes de fallecer Bastante antes Que le dije, mira Fernando El juicio de la historia te va a pasar Como le está pasando Le pasó en su momento a Frondizi Le pasó a Ilia Le pasó a Raúl Alfonsín Que a medida que la historia va transcurriendo Se empieza a apreciar La grandeza No solamente porque los que vinieron Fueron peores Sino porque realmente La gestión de ellos fue Realmente loable Con sus aciertos y sus errores Porque la vida era así, Graciela Luces y sombras Pero el resultante final es Fue una persona honesta Tuvo sentido republicano Lo hizo con esas miras Y bueno, creo que eso es lo que hay que Rescatar ¿Cómo viviste vos aquellas horas Del año 2001? Bueno, mirá Si vos me remitís Al momento de los estallidos Y todo lo demás Yo te voy a decir Yo no estaba en el país Estaba en Uruguay En casa de una amiga Por lo tanto Todo lo dividí de segunda mano Lo que leía Lo que me contaban Y cuando pude Apenas pude Saqué el pasaje Y me vine Pero ya Lo dramático Había terminado Yo hacía Había Estaba pasando unos días De descanso Junto con una hermana mía Así que Lo que yo puedo hacer Si querés Es una visión Que tengo A la distancia De lo que significó La conformación De la alianza Y su fracaso Exactamente Eso es No fue el fracaso Solo de la Rúa Fue el fracaso Del proyecto Que se llamó La alianza Y que fue Bastante excepcional Porque no era común En la Argentina Que dos partidos Hicieran una alianza Para gobernar Y mucho menos Que lo hicieran Los radicales Que eran muy reacios Hacer alianzas Un partido Tradicional El más antiguo Del país De los partidos Institucionalizados Pero que En ese momento Y por distintas circunstancias Teniendo territorio No tenía votos No tenía tantos votos Como para competir En un gobierno Para gobernar En cambio El fracaso Que era nuevo Y tenía poco territorio Porque era más bien Capitalino Sobre todo Tenía muchos votos Sobre todo Algunas figuras Del fracaso Que eran más conocidas Etcétera Por eso fue La alianza Fue una cuestión De conveniencias mutuas Cosa que es Normal Que ocurra Aquí Y en otros países ¿No? De cuanto ¿Quién era Fernando? Yo creo que es cierto Lo que vos decías Fernando era un hombre Honesto Republicano Y además Muy inteligente Y había sido Un muy buen profesor Y tenía libros Escritos De derecho penal Por los cuales Los estudiantes Estudiaban Y no sé si todavía Siguen estudiando Ignoro eso Pero valiosos Y estaba siendo Un buen jefe De gobierno Estrenaba la figura De jefe de gobierno De la ciudad Que ustedes recuerdan Que en la reforma Del 94 De la constitución Se había decidido Que La ciudad Iba a dejar De ser Distrito Dependiente Del gobierno Nacional Y iba a ser Un distrito más Con todas Sus autoridades Su aparato Legislativo Judicial Hasta policial Bueno También Nosotros Llevábamos Nuestros propios Proyectos Y demás Y La otra figura Importante En esa elección Era Carlos Chacho Álvarez Que era El vicepresidente Y no estaba Puesto Como vicepresidente Cuando se armó La fórmula De candidatura Porque sí Sino Precisamente Porque era El jefe Político Del FEPASO Que era una fuerza Como dije antes Muy nueva Y La garantía Parecía Y ese era El argumento Que Chacho Álvarez La garantía Que Chacho Álvarez Daba La garantía De que La alianza No se iba A romper Era que estuvieran Las dos personas Importantes Del momento En que se competía Con el peronismo Era del Uno era De la Rúa Que no era Jefe Del radicalismo Pero que era La figura Designada Por el radicalismo Para Representarlo Y Chacho Que era Nuestro jefe Político Como ya dije Bueno La circunstancia Y yo ahora Voy a contar Lo más rápidamente Que pueda En qué Circunstancias Estaba el país Cuando nosotros Asumimos Menem Había Estirado Su mandato Todo lo que había podido Y no había logrado Una reelección Porque Dualde Se lo había impedido En el camino La situación Económica De la Argentina Se había deteriorado Muchísimo Y no sólo Incluso con la Convertibilidad Funcionando Y no sólo Por esta Insistencia De Menem De estirar Su mandato Sino además Porque habían Ocurrido Alrededor Varias crisis La crisis De México De Quila La crisis De Rusia Y la última Y más cercana Al momento En que la alianza Tomó Se hizo cargo Del poder Fernando Enrique Cardoso Que era entonces El presidente De Brasil Había devaluado El real Y nos pegaba Muy duramente En la economía Argentina Voy a agregar Otra cosa Para que tengan Idea del panorama Las commodities Es decir Aquellos que nosotros Exportábamos Básicamente Lo que venía Del agro Estaban Muy por el piso Yo no recuerdo Exactamente Por ahí Bocí O Juan Pablo Pero no sé Si la tonelada De soja Llegaba A 200 dólares Exactamente Estaba en 180 y pico Creo Bueno Eso hacía Que Estuviéramos Una penuria Económica Real Cuando se hizo cargo El equipo económico El ministro de economía Y todo su equipo Del ministerio Se encontraron Con deudas Y con Poca capacidad De acción Yo Había competido Con RUCAUF En la provincia De Buenos Aires RUCAUF ganó Yo Acepté El ministerio De desarrollo social Que era un ministerio Re complicado Porque se había armado Con las secretarías Que colgaban De presidencia Que tenía Menem Que eran muy muchas Y las juntaron Todas en ese ministerio Cuando yo Ingresé al ministerio No tenía Un peso Partido Por la mitad Tuve que pedir De urgencia A economía 500 mil pesos Para satisfacer Una demanda Que había De una De esas secretarías Que era el menor Y la familia Es decir Esas familias Que tenían Los chicos Transitoriamente Y que estaban Reclamando El pago De navidad Y de fin de año Estoy dando Pinceladas Para que se vea Cuál era el problema No era mejor La situación En otros ministerios Pero bueno Yo cuento El mío Y De ahí en adelante Todo el tiempo Tuve una enorme demanda De ayuda De parte De las provincias Sobre todo Socorríamos Con Planes De alimentación Que era lo que Encontré armado Y hasta que Pudiéramos armar Nuestro propio Plan Y este Sino que Además Si había Inundaciones Como que las hubo O catástrofes Que las hubo Teníamos que socorrer Con colchones Chapas Lo que fuere Para ayudarle A la reconstrucción Bueno Esa era Nuestra obligación Mientras tanto A los diez meses Lo primero que ocurrió Fue que Economía Decidió Bajar los sueldos A los Este Empleados Nacionales En un porcentaje No me acuerdo Ahora cuánto Pero creo Que andaban Por los mil pesos Pero no estoy segura Es decir A los sueldos Que tuvieran En ese momento Que ganaran mil pesos Mil pesos Hay que recordar Que Hipotéticamente Eran Mil dólares Claro Exacto Este Por la convertibilidad Seguía pendiente Bueno Se les bajaba El precio Los sueldos A esas personas Y ya no me acuerdo En qué porcentaje Eso produjo Un sacudón Muy fuerte Porque tocaba Básicamente A buena parte Del sector Que nos había votado El sector La clase media Y los diarios Acusaron Mucho Este recibo De esa noticia Con grandes titulares Etcétera A los diez meses Comenzado El gobierno Carlos Chacho Chacho Álvarez El vicepresidente Presenta Su renuncia Una renuncia Inconsulta Con el partido Yo me enteré El día Que la presentó Este Y que Justificó Con un presunto Porque le había llegado Un anónimo De que había habido Un acto De corrupción En el senado Eso fue llevado A juicio Este Más adelante Y Y se Sobreseyó A todos los que Podían Ser Responsables De eso Y eso Fue Más adelante No se pudo probar Que había ocurrido Esa fue su excusa Sin embargo Sin embargo Y uno se puede preguntar Bueno Era esa La real El real motivo Por el cual Chacho Se iba Si hubiera sido eso Uno podía haber dicho Escuchame Chacho Nos pasamos Discutiendo Ganamos Elección Contra Menem Diciendo Que en el gobierno De Menem Había corrupción No podemos imaginar Que la corrupción Va a desaparecer Inmediatamente Por un acto De corrupción Así hubiera sido Uno te puede decir Tenés que quedarte En el senado Y ayudar A averiguar Quien fue Y eventualmente Ir a la justicia Exactamente Eso hubiera sido El camino Digamos Lógico ¿No? Pero Este Pero Lo que a mí Me convenció De que esa fue Una excusa Y que la verdadera Razón Era que Chacho Veía Que en economía Era muy difícil Que nosotros Pudiéramos dar Una buena noticia Y que le molestaba Seguir Con su costumbre De ir por la calle Y que la gente Lo parara Para charlar Con él Abrazarlo Y demás Que tal vez Ya Se hubiera encontrado Con alguien Que le habrá dicho Irme Chacho ¿Qué están haciendo? Porque no había perdido Ese hábito Este Es que a los pocos meses Casi a fin de año Él decide volver Previamente Había tenido Conversaciones Con Cavallo De eso nos enteramos Después Creo Que de la Rúa También Este Y Chacho Mientras tanto Este Renuncia Machinea El Ministro De Economía Porque Oye Rumores De que lo van a reemplazar Por Cavallo Había Acatagona Había sido Álvarez Había aceptado Volver al gobierno Como jefe de gabinete De la mano de Cavallo De hecho Cavallo Quería que Chacho Álvarez Fuera jefe de gabinete Eso último No fue aceptado Eso Fue así Este Se ve que José Luis Escuchó antes Esos rumores Se fue De la Rúa Nombró A López Murfi A Ricardo López Murfi Que era Ministro de Defensa Pasó a ser Ministro De Economía Y Ricardo Se encontró Con la penuria Decidió Tomar Medidas Y Hizo Un recorte En el presupuesto En educación Ahí Francamente Te digo Jorge Yo dije ¿Qué estoy haciendo Yo acá? Ya Había Sostenido Todo lo que había Podido Creía Que era nuestra Obligación Así lo hicieron Todos Los funcionarios Y Bueno Y los Diputados Desde luego Del frepaso Pero Costaba mucho Aceptar Bajar justo En educación Bueno Yo renuncié Presenté mi renuncia Fue en marzo Este Creo que Federico Storani También lo hizo En esa misma fecha O por ahí Y no me acuerdo Si alguien más Exactamente No me acuerdo De ahí en adelante Bueno La cuestión económica Para peor Para peor Había una situación externa Para agregar Estados Unidos Había cambiado de signo El gobierno Los republicanos Habían ganado A los demócratas Estaba Bush En el gobierno Y Bush Había dicho Él O el Responsable De la Reserva Federal Los Plomeros De Estados Unidos No tienen Por qué pagar Las deudas De los países Que no pagan Y estaba hablando De nuestra deuda Con el fondo El famoso Riesgo moral Del que hablaba Bush Siempre Que decía Que cada país Se tenía que arreglar Y hablaba De Le alentaba La teoría El riesgo moral Según la cual Cada país Debería ser Sejado De sus acciones Sin ayuda De los demás Eso fue bastante Bastante cuestionado Lo dijo Es cierto Que Bush eligió Ayudar a Brasil Claro Claro Exactamente Porque Bueno Porque Él habrá pensado Que desde el punto De vista Geográfico En la región Y Era más sutil Lo cierto Es que Este El gobierno De De la Rúa Se quedó Sin oxígeno Absolutamente Y Yo creo Yo creo que En ese momento Y acá Eso de uno Puede decir Qué cosas Exigen Los gobiernos O estar Al frente Del gobierno Yo creo Que todas Las virtudes Que sí tenía Este De la Rúa Al mismo tiempo Tenía Era muy Dubitativo Le costaba Tomar decisiones La pensaba Mucho Mucho E hizo Lo que Nunca hay que hacer En Política Cuando a uno Le va mal Y es Cerrarse Sobre su propio Núcleo Más cercano Está claro Que cuando En política A un gobierno Le va mal Cuando en economía A un político Le va mal A un gobierno Lo que tiene que hacer Es más política Es decir Buscar Más voluntades Abrir su espacio Para tener Más apoyo Porque lo que Ocurrió De ahí en adelante Es que se fue Levitando Notoriamente Graciela Sí Sí Dale Dale Perdón Osvaldo Pérez San Martino Hola En estos días Hernán Lombardi En diversos programas De televisión Y de radio Estuvo relatando Las horas finales Del gobierno De la Rula Estuvo muy cerca Yo se lo había escuchado Esto ya personalmente Hacía varios años Junto a otros detalles Que él No contó Él Y él califica Lo que sucedió Como un golpe Institucional Dice inclusive Que en la noche Del 19 Al 20 de diciembre La policía De la provincia De Buenos Aires No había actuado De manera tal Que estaban Por Había una multitud Según él Perfectamente organizada Que estaba Por invadir La Quinta de Olivos ¿Usted lo ve De esa forma También? Yo no Eso yo lo ignoro Repito Porque yo no estaba En Buenos Aires No puedo decirlo Ni siquiera estaba En el gobierno Es muy posible Que Hernán Que se quedó Hasta el final Estaba muy cerca De De la Rúa Supiera Sepa más que yo Lo que sí puedo decir Es que Leyendo los diarios Y viendo lo que pasaba Por un lado Creo Aunque no puedo Decir nombres Que algunos intendentes Del Conurbano Incitaron A los saqueos Yo Siento que Una prueba de ellos Por lo menos Para mí Es que Los saqueos Terminaron En el mismo momento En que De la Rúa Se fue Se argumentaba El hambre Pero Es cierto Que la pobreza Había aumentado ¿Eh? Sí, sí Este Y Pero creo Que estaban Instados Estimulados A hacer Esos saqueos Y me parece Que además Hubo otra historia En la propia Policía De la capital No lo querían Al jefe de policía Santos Que era un policía Que venía De la parte Institucional No de la No de la calle O de la gorra Como le llamaban La policía De científica Venía ¿Cómo? Venía de la científica Exactamente Exactamente Y tengo La impresión Por Donde murieron Las personas Que murieron Donde fueron Y como fueron Agredidas Por civiles Por gente Vestida De civil Y por la espalda Que ahí Hubo Una movida De la policía Para Tumbarlo A Santos O de un sector De la policía Digo yo Para Este Golpearlo A Santos Perdón 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 que interrumpa Esa es mi impresión Graciela Soy Luis Vasco También Es muy importante Me parece Relacionar Lo que decía Sobre el tema De los saqueos Organizados Con las 14 toneladas De piedra Que se tiraron En En 2017 Por una Modificación De la ley De jubilaciones Es decir No existe Una movilización Espontánea De esas Características Con semejante Virulencia Y semejante Magnitud Cuando Dos años Después Se modificó Para peor Nuevamente La ley De jubilaciones Y no pasó Nada Entonces Es evidente Que hay Situaciones Que claramente Son organizadas Por algún Sector De la Política Por cierto Por cierto Nunca ocurre De casualidad Las cosas Ahora Este Yo lo que creo Que La situación Que le tocó Vivir De la Rúa Exigía Ahí Un estadista Y De la Rúa No lo era Alguien Con mucha Más fuerza Política Y con mucho Más apoyo Político Adentro De su propio Partido Que no Estaba Entonces Yo me acuerdo Perfectamente De las reuniones De gabinete Que se hacían Con los gobernadores De la Rúa Lo hacía Una vez Con los gobernadores Todos peronistas Y otra vez Con los gobernadores Radicales Los gobernadores Radicales Realmente Eran de una Exigencia Y un trato Muy duro A mí me llamaba La atención Me llamaba La atención Bueno Como sea Desgraciadamente Ese gobierno Se terminó Mal Y digo Desgraciadamente Para De la Rúa Por cierto Que fue quien Lo encabezaba Pero también Para el radicalismo Que quedó Muy herido Y para el trepaso Que son mil pedazos Porque Chacho Álvarez Después De la Rúa No aceptara Porque Chacho Mandó Una delegación Que yo integré Para decirle A De la Rúa Que lo pusiera Como jefe De gabinete Y a cabalo Como presidente Del banco central Yo estuve esa noche En Olivos Cuando eso ocurrió De la Rúa Dijo Chacho Y en cambio Le presentó A los radicales Que estaban reunidos En una sala En una sala A cabalo Con gran enojo De algunos radicales Que gritaban de todo Yo oía desde afuera ¿No? Bueno Nosotros decidimos irnos Y eso siguió Y para cuando llegamos a casa Cabalo había sido ungido Ministro de Economía Y López Murphy A López Murphy Se le había pedido La renuncia Es decir De ahí en adelante ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué cabalo? Porque Se suponía Muy linealmente Y también La sociedad Porque había encuestas Que decían Que el 72% De la gente Lo creía Una alta popularidad En ese momento No Es que Creían Que Habiendo sido El padre De la convertibilidad Era el más Indicado Para Rehacer Lo que Que la Convertibilidad No fuera El salvavida De plomo Que tenía La alianza Se había convertido Realmente En una carga Se había convertido En una carga Insoportable Y él trató De salir Con una ley Que Hacía una devaluación Digamos Condicional Pocos recuerdan Ahora Que El tipo de cambio Iba a modificarse Cuando el dólar Y Se equiparara Con el euro En fin Era una forma De disfrazar Una devaluación Que él ya mismo Estaba Impulsando Y que él creía Que podía Arrandar Pero honestamente Lo creía No pudo No pudo No supo Y bueno Si uno mira Con el diario De hoy Con los años Que pasaron Para atrás Yo creo Que lo mejor Que podía Haber De la alianza Era en el primer mes Haber salido De la convertibilidad Exactamente Cuando todavía Tenía Fortaleza Cuando todavía Tenía Capacidad De movimiento Pero eso Tendría que haber sido Algo decidido Previamente Planificado Y Haberse organizado Cómo se salía De ahí No se hizo Sí Sí No, no, no No se hizo No, no, dale vos No se hizo Sí, nada más No, dijiste No se hizo No, no se hizo No se salió De la De la alianza De la convertibilidad Y bueno Después pasó Todo lo que pasó Gracias Era testigo fiel De ese De ese periodo De la historia De esa alianza Que Yo integré también Y que Fue una Frustración Pero A veces me pregunto Qué hubiera pasado Contrafáctico No se puede decir nunca nada Si la vicepresidenta Hubiera sido vos Y no lo sé Mira Qué sé yo Yo puedo Qué me hubiera pasado Si yo hubiera sido Gobernadora De la provincia De Buenos Aires Que fue Donde yo competí Sí No, no Pero bueno La historia hubiera cambiado Después de conocerte Como te conocí En la convención Constituyente La historia hubiera cambiado Porque acá Osvaldo Era asesor mío En aquel momento No, pero Osvaldo Como asesor mío En aquel momento La tarea Hay un video De la legislatura Circulando por ahí De la legislatura Porteña Que está un reportaje Que me hicieron No sé si lo tenés Cualquier cosa Te lo voy a mandar Donde está Una nota Que está Hacen a vos A mí A Alberto Sí, sí, sí Y realmente Uno Yo cuando lo veía Hoy a la mañana Decía realmente Si esta mujer No hubiera presidido La legislatura La convención Constituyente Esa convención En 75 días No salía Eras En el buen sentido Te llamábamos La dama de hierro Pero no recordando A la otra A la británica Sino recordando Sí, sí Sí, sí ¿Por qué no? Yo sabía Que iba a ser Difícil Que Había que demostrar Que podíamos Hacerlo A tiempo Y gastando Mucho menos plata De lo que se gastaba Quería demostrar Que se podía hacer Una gestión honesta Y lo logramos Y lo logramos Graciela querida Lo logramos Muchísimas gracias Por este aporte Y como siempre Un beso enorme Cuídate Que estos Estos tiempos Hay que cuidarse Y seguir Con tu Con tu vigor Y con tu sabiduría Siempre Como un faro Que nos ilumina Un besito enorme Bueno, gracias Saludos a todos Y gracias por llamar Chao Gracias Y ahora Vamos a una pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Y continuamos Con nuestro programa Esto ya es Se está transformando En un magazine Porque hay que Imprimirlo Un poco más De celeridad Lo que pasa Que el Testimonio Graciela Fernanda Mejide Era suficientemente Esclarecedor Como para Que nos extendiéramos En el reportaje Perdóname Quedó pendiente Una pregunta Que vos le hiciste Ella lógicamente No la respondió Por humildad ¿Qué hubiera pasado Si ella hubiera sido La vicepresidenta? Está bien No se puede nunca Hacer el contrafáctico En forma precisa Pero yo te puedo Asegurar que hubiera pasado Ella no hubiera renunciado Totalmente de acuerdo Ella se hubiera comportado Con responsabilidad institucional De eso puedo estar seguro Bueno lo dijo clarito ella Que a este tipo Lo único que le preguntaba Le preocupaba Al Chacho Álvarez Era que si iba por la calle La gente le aplaudiera O sea Varela Varelita Varela Varelita Exactamente Evidentemente Él quiso huir Porque no quería Sin los costos De una situación muy compleja Esto pasa muchísimo En políticos O sea los que quieren estar En la hora De los aplausos De las Glorias De la mesa servida Y de las glorias baratas Como decía don Hipólito ¿No? El Hipólito El verdadero Político Estadista Es el que asume Las cargas Los deberes Las malas noticias Pero también Sigue adelante También dijo algo Que no es menor Y que por no haber Pertenecido En aquella época Ninguno de los dos partidos Lo puedo decir Libremente Tampoco tuvo de la Rúa El apoyo de su partido Es que no era el líder De su partido Por eso No era el líder Y tampoco tuvo el apoyo Es decir La verdad Es que Hubo un acuerdo Evidente Para que se fuera Porque si hubiera tenido Un apoyo firme De la alianza Que lo llevó al poder Probablemente La respuesta Hubiera sido otra Yo hice Una referencia recién A las 14 toneladas De piedra Y esas 14 toneladas De piedra Se soportaron Y el gobierno Siguió adelante Porque eso fue Claramente Un intento De derrocar Al gobierno De Macri Acuérdense El intento De invadir El Congreso De sacarle El micrófono Al presidente De la Cámara De Diputados El actual Secretario De derechos humanos Horacio Pitragala Exacto Y bueno Pero el gobierno Tenía una solidez Interna Totalmente distinta De lo que pasó Con de la Rúa Porque aquellos Saqueos En su momento Del 19 y 20 De diciembre De 2001 Era muy claro Que estaban Organizados Como estas 14 toneladas De piedra De diciembre De 2017 Es decir Me parece Que de la Rúa Pudo haber tenido Errores La situación económica Era muy compleja Eso es verdad Pero quizás Si hubiera tenido El apoyo De la propia estructura Que lo llevó al poder Hubiera sido otro El resultado Sí Yo creo que ya Al final En noviembre Después de las elecciones Legislativas Y todo lo que pasó Su figura Estaba muy debilitada Esto es cierto Yo creo que tuvo El apoyo De su partido No era el líder Natural Indudablemente Tampoco él Como dijo Graciela también Tuvo la La habilidad De abrirse De tratar De buscar Un gobierno Antes Lo intentó El 20 de diciembre Cuando ya Era imposible En fin No podemos decir Quienes fuimos partidarios De ese gobierno Que no haya tenido errores Tuvo errores Y seguramente Gruesos Pero lo que nosotros Creemos es que fue Un gobierno De buenas intenciones Que fue honesto Y que la situación Era complejísima Y que lo hubiera explotado A cualquiera Eso yo no tengo duda Sí, pero yo coincido En esto Con En esto Coincido Bueno, muchas cosas Pero honesto Con Luis Que acá hubo también Un problema Que le corrió Graciela al partido Porque Lo dice Lo escuchamos De boca recién De Graciela Al día siguiente En el momento De la Rúa Renuncia Ya directamente En ese mismo instante Terminan los saqueos Pensemos también Que cuando fue el tema De Arturo Humberto de Ilia Hubo también Algunos sectores Que no se comportaron A la altura De las circunstancias Que vieron Que era una figura Débil Y con el tiempo Se fue Gigantando Todo su rol No, indudablemente A ver Hay un momento Clave para mí Que ella lo menciona También Que es Cuando renuncia Machinéa Y asume López Murphy Acá también Me parece a mí Hubo un error De López Murphy Él se tomó Demasiado tiempo Rezo Si ustedes recuerdan Estaba en Chile Un par de semanas Sí, pero tomó Demasiado tiempo En dar a conocer Las medidas Las está Estudiar Y en esa situación Hay que obrar Con mucha rapidez Ese tiempo Le permitió A sus adversarios Internos Conspirar Contra él Y luego Cuando él lanza Ahí sí Ahí sí Yo le critico Mucho Al radicalismo Al gobierno Hay que sostenerlo Hay que apoyarlo Aunque no nos gusten Muchas de sus medidas Y ahí renuncia Freddy Storani Bueno El Frepaso También era otro partido Creo que tampoco Debían haber renunciado En fin Todo esto también Es contrafáctico Vamos ahora Rápidamente Porque Lo tengo acá Que me acaba De pasar una noticia Esto es En vivo Total Me acaba de pasar Una noticia Luis En virtud de la cual La causa Puf puf La causa Delicio Ha pasado De la jurisdicción De Dolores A Comodoro Pi Una muy buena noticia Allá me hacen Desde el control Horacio Fernández Con los pulgares Para arriba Se está enterando También en este momento Y así En crudo Le vamos a preguntar Su opinión A Luis Sí Hoy La Cámara De Casación Penal La Sala 2 Compuesta Por los doctores Giacobucci Carvajo Y Righi Resolvió Hizo lugar A un recurso De casación Interpuesto Por la defensa Del fiscal Stornelli Y efectivamente Modificó Una decisión De la Cámara Federal De Mar del Plata Y dispuso Que la competencia Para investigar Ese caso Es de los tribunales Federales De la Ciudad De Buenos Aires Y acá Hay que señalar Que evidentemente Esa causa Como otras Fue producto De un Forum Shopping Forum Shopping Llamamos A cuando uno Busca el modo De elegir Los tribunales Digamos que La Constitución Nacional Cuando habla Del juez natural Se está refiriendo A los jueces Que corresponden Tener un caso Que hayan sido Designados Con anterioridad A la causa Eso tiene que ver Con la competencia Por razón De la materia Y con la competencia Por razón Por razón Del territorio En este caso Lo que se estaba Investigando Era un presunto Una presunta Extorsión A un señor D'Alessio Se buscó Ahí La competencia Del juzgado Federal De Dolores En ese momento A cargo De Alejo Ramos Padilla Y a partir De ahí Se inició Una investigación Que se fue Derivando En otras 24 Es decir Se tomó Esa denuncia Y se empezaron A investigar Un presunto Una presunta Asociación ilícita De espionaje Ilegal Lo que resolvió La cámara Federal Perdón La cámara De casación Federal Fue Que ese caso Debe ser Investigado Por los tribunales Federales De la ciudad De Buenos Aires Y que se remita A sorteo Para que se designe El juzgado Y es correcta Esa decisión Es absolutamente Correcta ¿Por qué? Porque si nosotros Lo que estamos Investigando Es una Irregularidad Como una existencia De una asociación Ilícita Para investigar Ninguno De los hechos Ocurrió Dentro del ámbito De competencia De los juzgados De Dolores Y ustedes recordarán Como dijo Jorge El tema De la operación Puff Puff ¿Por qué? Porque justo antes De iniciarse Esta denuncia Había escuchas Donde Abogados Defensores Y después Algunos de ellos Fueron diputados Como el caso Del diputado Valdés Hablaban con Algunos detenidos Esquiavi Por ejemplo Con Esquiavi Vinculados a casos De corrupción Que el fiscal Stornelli Había investigado Y decían Le llamaban Operación Puff Puff A esta denuncia Y adelantaban Que iba a ser radicada En el juzgado De Ramos Padilla Porque pensaban Que desprestigiando Al fiscal Stornelli Iban a lograr Desbaratar Las graves denuncias Que había En ese momento Contra Cristina Kirchner Su familia Y otros funcionarios ¿Qué graves denuncias? Esto coincide Precisamente Con la investigación Que llevó adelante El fiscal Stornelli Con el juez Bonadio Sobre la famosa Causa De los cuadernos En esa causa Que tiene Un nivel De prueba Increíble Increíble Por el peso De la prueba Reunida La cantidad De confesiones Y demás Realmente Es insoportable Para los funcionarios Del gobierno Para Cristina Kirchner Y los funcionarios De su gobierno Que están involucrados Especialmente Julio De Vido Barata Quien fuera Su jefe De gabinete ¿Cómo se llamaba? Bacana Ruaja ¿Era? No De Cristina Kirchner Sí El último Abal Medina Abal Medina Perdón Me confundí De personaje Abal Medina Que inclusive Confesó Que él había recibido Bolsos con dinero Que pensaban Que era para la campaña Como si la campaña Política Se pudiera pagar Con plata en negro ¿No? Bueno Estaban todos ellos Involucrados Y en ese caso Los llamativos Que estaban Estas escuchas Que se habían dispuesto Sobre personas Vinculadas En temas De narcotráfico Y contrabando Y se habían impuesto Esas escuchas Y en esas escuchas Que estaban Vinculadas A teléfonos Donde estaban Detenidas Las mismas personas Que se habían dispuesto A escuchar Estaban detenidos Los funcionarios Que estoy haciendo referencia Y allí Surgió El famoso tema De la operación Puff Puff Que era algo así Como desinflar La investigación De los cuadernos A partir de imputar Al fiscal Storneli Nada de esto Tenía que ver Con la competencia De Dolores Y esto nos remite También A la situación De Macri Es decir Casualmente O no casualmente En Dolores Y mientras estaba El juez Ramos Padilla Y ahora está Interinamente El juez Martín Bava En Dolores Se inició Una investigación Que tampoco Tiene nada Que ver Con la competencia De Dolores Sin embargo Esos jueces Han llevado Adelante Estas Entre comillas Pesquisas Por presuntos Espionajes Ilegales Y tomado Decisiones Sobre Funcionarios De un signo Opuesto Al del gobierno Actual Así que Me parece Que lo resuelto Por la cámara La cámara De casación Es muy importante Y que va A permitir Que asuma En esto Un juzgado Imparcial Y no un juzgado Digitado Como el que Estaba interviniendo Los jueces Son Corbajo Corbajo Perdón Giacobucci Giacobucci Y Eduardo Rigue Digo porque También hay que Nombrar a los jueces No solamente Cuando Incurren Como el caso De Obligado Y Grumber Cuando incurren En una ignorancia Supina del derecho En un error Inexcusable Del mismo Sino también En estos Cuando Tienen pronunciamientos Que son Ajustados A derecho No porque A nosotros Nos satisfagan Hemos dicho Hasta el cansancio Que siempre hemos defendido A Eduardo Ezequiel Casal Y a veces Ha tenido Dictámenes Que realmente No eran Por caso A unos temas De la ciudad El otro día Le aconsejo la magistratura Claro Por ejemplo Yo discrepo Con su dictamen Pero no puedo De ninguna forma Pensar que lo hizo De mala fe Eso es lo que yo digo Cuando se habla De los Que el juez No solamente Debe tener El juez O el magistrado En este caso Un procurador general El símil De lo que Cargo Hasta hace muy poco Tiempo En la ciudad Luis No solamente El tipo Tiene que tener La idoneidad Tiene que tener Sino que tiene que ser Creíble Confiable Más que creíble Para la gente Que lo que está haciendo Está ajustado a derecho Entonces Eduardo Casal Puede no gustarme Lo que Un fallo de él Pero sé que está sustentado En la honestidad Intelectual Y profesional Que justamente Con la que él comulga Gracias Bueno No te digo gracias Porque tú participas En todo como yo Así que no Dos casos Que le estaba buscando Porque no me acordaba El nombre Es una diputada Muy ignota Por cierto Que se dio vuelta Como una media Que es la diputada Provincial En la provincia De Buenos Aires Una provincial Sí Una provincial Y esto me reviste Algo que muchas veces Hemos hablado Con el tema Borocotó Y a partir de ahí Toda una catarata Con otros diputados Como por ejemplo Pablo Anzaloni Que entró en la misma Boreta Que yo En realidad Él por la provincia Yo por la ciudad autónoma Y al poco tiempo También una persona Que era dirigente Del partido FE Se trasladó Con armas y bagaje Al frente de todos Cuando nosotros Nos fuimos del gobierno La FE mueve montañas Y bloques también Y bloques Exactamente Y dijo que era Porque no le daban contención Entonces yo le pregunté Que la contención Y dije Mira la contención Me la daban mis viejos Después mi familia Y no se usaba esa palabra Y no se usaba esa palabra La contención Me la daban mis viejos Después mi familia Cuando me casé Y después mis hijos también Y si tengo un problemita Puedo recurrir a que me dé contención Si uno tiene una fe religiosa A la fe A la religión que profeso O si no Un psicólogo Pero no viene a buscar en política Lo que pasa es que Me parece que lo que se busca Es contención de otro tipo Disculpame la interrupción Pero me parece absurdo El planteo Porque quien llega A ocupar una banca A partir de una línea Política determinada Por falta de contención Salta a la otra línea política Es decir Cambia Cambia sus valores Y sus principios Por una cuestión de contención Lo que pasa es que Sus valores deben cotizar en bolsa A lo mejor No, no, bueno Es decir El argumento es absurdo Es decir Que ella puede decir Me decepcionaron ideológicamente No puedo compartir Algunas cosas que me plantearon Podría decir por ejemplo Imaginate que Andando el tiempo No inmediatamente Pero suponete que Andando el tiempo No, se apartaron De la línea ideológica Se apartaron del programa De la plataforma Entonces yo Pero esto es como Lo que pasó con Borocotó Borocotó es electo En la lista del PRO En ese momento Muy opositora Al kirchnerismo Y antes de asumir Se reúne en la casa de gobierno Con el actual presidente Llevado por el actual presidente Mejor dicho Alberto Fernández Que era jefe de gabinete Se reúne con Néstor Kirchner Hacen una foto Y Alberto Fernández Lo lleva como Un trofeo de casa Y desde ese momento Él pasa a votar Con el kirchnerismo Bueno, ahí Hasta se creó El verbo Borocotizar Borocotizar Perdón Se sentaba En la legislatura Portería Al lado mío Y yo me empezaba A separar Como las vacas Eran móviles Me alejaba de él Porque la verdad Que era Era un quemo Que te aparecía Y vos sabes Porque él ya había Ya se habían producido Las elecciones A diputado nacional Y él pasaba A integrar el bloque Del PRO Como diputado nacional Pero todavía faltaba Una votación Que iba a ser clave En la legislatura En el juicio político Ibarra Ahí es donde Él hace el cambio Porque evidentemente Le faltaba contención Si, la contención Que le faltaba Vos me la contaste Alguna vez No sé si Pero no tenía nada Que ver con las ideas políticas Sino con ciertos problemas Familiares Tal vez Pero por ahí Se dio cuenta en la campaña Que el otro partido Tenía ideas más seductoras Lo convencieron Ahora, perdóname Esto nos lleva A la pertenencia A las bancas Al tema general De la pertenencia A las bancas Lamentablemente En estos casos Hay que decir La pertenencia A las bancas Desde el punto de vista Jurídico Es de los diputados Es de los legisladores No es de los partidos Es decir El reproche Que le podemos hacer Es moral Y es político Y derecho De hecho se lo hizo La sociedad Borrocotó Pasó a ser De una persona Que era prestigiosa Que había todo mucho En los medios Como médico pediatra Era Y además Como te acordás Que ahí empezó También como hijo Del famoso periodista deportivo Borrocotó Él lo llamaba Borrocotó Junior Te acordás Porque hacía también Comentarios deportivos De fútbol Y caía bien A la mayoría de la gente Y desde ese momento Fue muy castigado Socialmente Y de hecho Ya no sé nada de él No, no, no Hace poco tiempo En una oportunidad Me llamó por teléfono Si yo todavía seguía mal Con él Que no he sido Ni mal ni bien Simplemente Vos tuviste una conducta Que en mi juicio Era desleal Entraste por una lista Como esta chica Y la gente te votó En la intención De que vos Por eso digo yo Si una persona Puede cambiar Si el cambio Es fruto De una introspección De una meditación De una meditación De que vos Porque todos cambiamos Y siempre digo lo mismo El que no El que no Cambia a lo largo de la vida Lo hace O lo concreta Pero no lo admite Eso por necedad Ideológica O por inmadurez dogmática Entonces Excepto Cuando lo haces Al calor del oportunismo Con este diputado Mendocino José Luis Ramón Ramón Bueno Ramón fue otro En el caso De Bueno justamente Esta diputada Pertenece al mismo partido Fe Que fundó El Momo Venegas Que el Momo Venegas Es un dirigente Gremial en serio Y que permitió Que entrara En una banca Diputado nacional Pablo Anzalone Que también después Se pasó Con completo Al 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 Frente de todos Esta chica Acaba de hacer lo mismo Esto hace que la gente Disculpame que ponga El acento en esto Jorge Pero Cuando uno hace Una campaña Defendiendo Determinados criterios E ideas Si no siente Contención Renuncia Por supuesto Estamos hablando De personas dignas Claro Pero no va a defender Las ideas contrarias A las que venía Defendiendo Es traicionar Al electorado Y ahora nuevamente Tenemos una pausa Pero después No le voy a esquivar El bulto Hablar de lo que pasó Porque veo que En los canales de televisión Se está hablando mucho De los diputados De Juntos por el Cambio Que no estuvieron En la votación Acá se habla De todos los temas Esto Afecta también A dos compañeros míos Hasta el 9 de diciembre Camila Crescín Beni Y Álvaro González Y quiero también Después referirme a ese tema Con la colaboración de todos Pausa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Y los resultados De la quiniela recién sorteada Edición vespertina A la cabeza en la ciudad 5022 En la provincia 5709 En Santa Fe 0113 En Córdoba 7045 En Montevideo A las 3 de la tarde 3028 Y en Entre Ríos 7137 Oficiado por Parcacha Tortas y helados Todo el año Arriba Davia 2030 Mezquita Hermanos Cristales Antiasaltos De Alcina 2501 Confitería San José Alberti Murguion Domataderos Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios Toda la información Al instante Muchas gracias En la ciudad de Buenos Aires En este momento Con el cielo De este estado Tenemos 27 grados De temperatura Estados Unidos Autoriza la primera píldora Contra el COVID-19 Es un remedio Es Pfizer Se puede tomar en casa El medicamento Se llama Paxlovit Puede administrarse A pacientes A mayores de 12 años En grupo de riesgo Según la FDA La distribución Será limitada En esta primera etapa Las pastillas Se toman cada 12 horas Por 5 días Desde el inicio De los síntomas Junto al antirretroviral Ritonavir De esta manera Comienzan a aparecer Los tratamientos Y ya no se habla Solamente de vacunas Y de profilaxis Para intentar Detener Los contagios De COVID-19 Ahora empiezan A aparecer medicamentos Para intentar Curar a las personas Que se infecten Con esta enfermedad Llegó papá Noel Dijo Cristina Fernández De Kirchner Lo dijo Irónicamente Criticando El fallo Que determinó Que no hubo Asociación ilícita En la AFI Durante la gestión De Cambiemos En el gobierno De Mauricio Macri La vicepresidenta Se pronunció Luego que la Cámara Federal porteña Dijera que no se probó Una asociación ilícita Montada por Gustavo Rivas Y Silvia Mastalani Que manejaron La AFI Anteriormente Se denominaba CIDE A la sede De los espías Durante la gestión De Mauricio Macri Con un irónico Mensaje en Twitter Que comenzó Con llegó papá Noel Cristina Apuntó una vez más Contra la justicia Y lo advirtió Que hicieron Un regalito De navidad Para Macri Y su pandilla Mamita Exclamó La vicepresidenta En Buenos Aires Un informe De Antonio Del Amo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos después de esta charla Que hemos tenido Por cierto Muy interesante Como siempre Con Graciela Fernanda Mejide Y también Esto que El comentario Que hicimos Sobre el tema De El caso de Alesio Que pasa A la jurisdicción Que corresponde Que son los tribunales Federales Con asiento En la capital Federal Que son Los llamados De Comodoro Pi Que es Donde Tenían que haber estado Avinitio Si no hubiera sido Porque se practicó Esa Cuestión Tan tenesnable Que es el Forum Shopping Se buscó Un juez Al que después Se premió Como Alejo Ramos Padilla Con el juzgado Criminal y Correccional Con competencia Electoral Nada más y nada Menos En La Plata Y sobre la competencia Electoral Del distrito De uno Más grandes Del país Como en la Provincia De Buenos Aires Pero ahora Tenemos a otro Invitado Que lo tenemos Desde Bahía Blanca Alguien que también Fue un testigo Y la verdad Que ha sido Un excelente Funcionario Y sobre todo Un diputado Nacional Sumamente valioso Y también Él nos va A esclarecer Sobre lo que Ocurrió En aquellos días Del 19 y 20 De diciembre Con lo que sucedió Con el gobierno De la alianza Con Esto Que se dice Tan burdamente Hasta en las escuelas Que de la Rúa Huyó en helicóptero De la Rúa No huyó Se fue a Olivos Y retornó A la Casa Rosada Al día siguiente Pudo haber tenido Errores Pudo haber tenido Vacilaciones En un momento Muy complejo Pero fue un hombre Digno Que yo me he encargado No quiero ser Autoreferencial Permanentemente De resaltar su figura Incluso con una carta De lectores Que estaba revisando Hace dos años Publicó el matutino La nación De mi autoría Que hablaba Justamente De la formación Profesional Y moral Que tenía Fernando de la Rúa Y que realmente Como le dije yo Por suerte Varias veces Antes de su fallecimiento El paso de la historia Como pasó con Alfonsín Como pasó con Frondizi Como pasó con Arturo Humberto Ilia Va a gigantar Tu figura Y no digo esto Solamente porque Sean dirigentes Del partido Al cual yo pertenecía Hasta hace unos años La Unión Cívica Radical Sino porque realmente Fueron auténticos estadistas Hola Juan Pablo Gracias por aguardarnos Y queremos que nos des Tu testimonio Se te ve muy bien Juan Pablo Gracias a Dios Sí Estoy muy bien Muy buenas tardes ¿Cómo te va Jorge? Me acompaña Oswaldo Pérez Me acompaña Oswaldo Pérez San Martino Destacado Constitucionalista Y él continúa En la fila Del radicalismo Sí Lo que pasa es que Me están llamando Por teléfono Y naturalmente Ahí está otra vez Tengo una Una Ahora dale Dale, dale Te escuchamos Juan Pablo Tranquilo Sí padre Lo que pasa es que Tengo una persona Que está llamando Seguramente Y no sé cómo Enviarle el mensaje Para decirle Que estoy con vos Bueno Pero así que vamos Vamos Adelante Eso Quería conocer Tu testimonio Por comentarios Por una nota Que has escrito En estos días Y por varias publicaciones Que han salido Donde relatás Como un testigo Privilegiado De esa hora Lo que fue El gobierno De la alianza Y su culminación En la jornada De diciembre Del 2001 Mirá La situación Esta Que me ha Obligado A salir Este En varios medios Y tratar de explicar Lo que ocurrió Ese diciembre Del 2001 Está vinculado A buscar la verdad Se dicen muchas cosas Se hacen fábulas Se desarrollan Acciones psicológicas Ahora se cortó La comunicación No Fue Que el corralito Fue el episodio Que generó La caída De Fernando De la Rúa Y en realidad O otros Que manifiestan Que la explosión Del gobierno De la Rúa Fue El colapso De la convertibilidad Y entonces Uno tiene que Acercarse Con sus manifestaciones A la verdad Y la verdad Es que Lo que existió ahí Fue un combo De circunstancias Unas que ocurrieron En la superficie De la vida pública Y otras que Ocurrieron En las cavernas De la política En ese contexto La culminación Del 18 19 20 21 De diciembre Fue Digamos Lo que yo denomino Un golpe blando Al gobierno De Fernando De la Rúa Que fue ejecutado Con la complicidad De sectores Económicos Sectores Sindicales Sectores Políticos Sectores De la iglesia Que bendijo Ese golpe blando Y que llevaron Al presidente A ponerlo Contra la pared Y que renuncie Porque Lo que buscaban En definitiva Era el cambio Del modelo Socioeconómico Que estaba vigente Allá por el 2001 Y la devaluación Como manera De licuar Las deudas De los que eran Deudores En dólares Y perjudicar A los depositantes Con el corralón Este Y la Especificación Asimétrica Que se lo fijaron Al dólar En 1.40 Y se lo pagaron Al año A los dos años A los tres años A los cuatro años Y esa fue Digamos La conclusión Fundamental Ahora Las consecuencias De esa decisión Llegó a la Argentina A tener Más del 60% De pobres Este La caída Del salario En un 45% Este Y bueno Y estamos Como hoy ¿No? En una situación Muy desbalanceada Con relación Al bienestar ¿Cómo se vivieron Esas horas Finales En 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 el ámbito De la Casa de Gobierno De Olivos ¿Había alguna Posibilidad De recomponer El Gobierno De Generar Un Gobierno De coalición O era una quimera Eso? No Digamos Recomponer Se hizo Todo lo posible Este Pero El Gobierno Venía De tener Complejos Problemas En cuanto A su debilidad De gobernabilidad A partir De la renuncia Y responsable De Chacho Álvarez Que fue El primer Delivitamiento Porque ahí Implosionó La Alianza Se retiraron Los ministros Que eran amigos De Álvarez Y luego Álvarez Se presenta En el Gobierno Queriendo ser Jefe de Gabinete Y trae De la mano A Cavallo Y entonces Cuando se incorpora A Cavallo Se produce Una suerte De aislamiento De sectores Del radicalismo Que Este Apoyaron Con bastante Debilidad Al propio Gobierno Y creo yo Que La conducta Del Fondo Monetario Internacional En brindarnos Los desembolsos Que se había Comprometido Desembolsar Que tiene Tiene Digamos Sanciones Desde el punto De vista De De la Continuidad De un país Por parte Del fondo Que hizo Que después Tuvieran Una autocrítica Respecto a ese tema Con un documento Muy autocrítico Del trato Que recibió La Argentina Por parte Del fondo Este Y obedece A varias causas No No estaban Los franceses Que eran Los amigos De Cavallo Estaban Los alemanes Algunos dicen Que la caída Del contrato De Siemens Tuvo mucho Que ver Con el enojo De los alemanes En ayudarnos Otros Que había ocurrido El 11 de septiembre La caída De las torres gemelas El atentado Este de Al Qaeda Y naturalmente Las prioridades En los Estados Unidos Estaban vinculadas Más a la crisis De Turquía Que a la crisis De Argentina Y en consecuencia No tuvimos Esa solidaridad Y ese socorro Que era necesario Para poder salir De la convertibilidad De manera ordenada Que es lo que Estaba haciendo El gobierno Y esto lo sabían Los que De alguna manera Venían Gritando Hoy mortales El grito Sagrado De evaluación De evaluación De evaluación Y aceleraron Desde el 30 De octubre 14 de octubre Cuando ganaron La elección En el momento Del brindis Dualdi dijo Si no cambia El presidente Que cambia El presidente Bueno aceleraron Hasta llegar A los días De diciembre Esos son Los hechos Digamos De superficie Los hechos De profundidad De las cavernas De la política Es que Dualdi había armado Un grupo Que se llamaba Movimiento Productivo En donde concurrían Allí Sindicalistas Empresarios Curas Y políticos Que habían preparado Una suerte De Suplencia De la arruga Y prepararon Un modelo De acción Que se llegó A cabo Es decir Yo nunca vi En la Argentina Aún hoy Que habría Muchos elementos Para hacer Cosas parecidas A las que se hicieron En aquel momento Cómo perfilaron La imagen De un presidente Mostrándolo Torpe Sonso Casi bobo Y además De boca De la dirigencia Que sostenía Que estaba ido Que no tomaba decisiones Etcétera Etcétera Bueno De la arruga Tenía un perfil Propio Que le habría Brindado La posibilidad De ser Siete veces Ganador En la capital Federal Así que Muy sonso No era Además Era un hombre Muy preparado Muy formado Y en consecuencia Él tenía Por los códigos Democráticos De gestión Política De gestión Política Tenía Digamos Una Una Acción Seria Responsable Y por tanto No andaba Haciendo actos En las plazas Gritando contra El Fondo Monetario Internacional O contra Lo que significaban Los complots Que se estaban armando Ni la información Que nosotros teníamos Que era mucha Acerca de qué es Lo que iba a ocurrir En los finales Del año 2001 Esa Perdón Esa 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 idea De un De la Rúa Pasivo Lento Casi Aragán Ya se 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 Delineó En los primeros Mesos Yo recuerdo Una Nota De la revista Noticias Ya los dos o tres meses Del gobierno Que decía De la Rúa Dormía La siesta Entonces Le generaban Esa idea De una persona Poco afecta Al trabajo Y yo que no lo conocí Ustedes me Me corregirán Porque lo trataron Personalmente Quizás Si le Vito de afuera Si un defecto Le señalaría Es el contrario Me parece que Sería una persona Demasiado trabajadora Y demasiado Detallista Quizás a veces Le faltaba Ver el cuadro general Y no perderse En algún detalle Pero lo digo Desde afuera Sin tener Demasiado conocimiento Yo te puedo Te puedo contar Una muy breve anécdota Con De lo que vos Estás diciendo Yo era el Subsecretario de gobierno Con el gran amigo Fallecido Hace un par de años Atrás Juan Yuyo Gauna Quería decir Juan Octavio Gauna El Yuyo Gauna Como lo conocimos Siempre Y me había encargado El código Contravencional Y de faltas De la ciudad De Buenos Aires Fernando de la Rúa Estaba haciendo Campaña En el interior Del país Y un día Cuando me levanto A la mañana Muy temprano Ya a las 4 y media De la mañana Desde Catamarca Había escrito De puño y letra En esa época No había Estoy hablando Del año 99 No había La posibilidad De tener Whatsapp Y todos los que nos escuchan Van a decir Cantiguaya Pero fue hace 20 años 22, 23 años Corrigiéndome Artículo por artículo Y la hora En que eso había salido De San Fernando Del Valle de Catamarca Me acuerdo Como si fuera hoy En las 4.40 De la mañana Cuando él En las reuniones De gabinete Nos sentábamos En la reunión De gabinete En la ciudad Iba Preguntándole A cada uno Cómo estaba Cada área Y yo Temblábamos todos Porque Y había tipos Como yo era Al lado de lo que era Nicolás Gallo Lombardo Gauna Temblábamos De las preguntas Que nos hacía Con conocimiento De cada área Del gobierno De la ciudad Una capacidad De trabajo Increíble Que tenía un estilo Muy especial Que no mostraba Que era hiperquinético Pero era hiperquinético No sé si coincidís Vos en eso Juan Cuando asumí Como vocero Que leyera los diarios Porque cuando vos Leés los diarios Como presidente De la nación Y vos sos La noticia No podés Prejuzgar La situación Que estás viviendo Comprendés Y ¿Sabés lo que me hacía De la Ruga? Cuando lo iba a buscar A Olivos Y lo llevaba A la Casa Rosada En el auto Presidencial Tenía los diarios Del día Todos Subrayados Y con Con colores Las distintas noticias Donde yo aparecía Hablando en nombre Del gobierno Y él me iba diciendo Mirá Acá tenés que ser Más preciso Acá tenés que hacer Tal cosa Es efectivamente Es así De la Ruga Además era un señor Que tenía Por el interlocutor Un respeto enorme Cuanto más alto En su intelecto Y su cultura Él era interlocutor Él se ponía a la altura Cuanto más bajo Lo era Él se ponía a la altura Tenía esa particularidad Pero de la Ruga No era para nada Un bobo Un torpe Un indeciso Todo lo contrario Tenía un modelo De toma de decisiones Como darle Por ejemplo Un día a mí me dio No sé qué lío Teníamos con Con Irán O con No sé con quién Y me mandó A mí Que yo era el vocero A ver si le podía dar Un análisis Sobre el tema Y se lo hacía Con dos o tres ministros Al mismo tiempo Era así De la Ruga Y él tenía La respuesta Pero quería saber Si su respuesta Era la precisa O no era la precisa Pero la verdad Es que Discutir esto A 20 años Vista del episodio Este Digamos No es No es trascendente Para la sociedad Lo trascendente Para la sociedad Es borrar Este Mi entender Es el episodio De los muertos En donde Es cierto Que han muerto En esos días En esas jornadas De caos Y de violencia No todos murieron En la capital federal De los 39 muertos 34 murieron En la provincia De Santa Fe Jurisdicción peronista La provincia De Córdoba Jurisdicción peronista Provincia De Buenos Aires Jurisdicción peronista Tucumán Jurisdicción peronista O sea Gobernaciones Peronistas ¿No? Y entre ríos Sin embargo En el ilusorio colectivo La gente Tiene La idea De que Hemos sido Un gobierno De asesinos Que anduvimos Matando gente Por todos lados De ninguna manera Eso ocurrió No hubo represión Y orden de represión La plaza Estaba en manos De la jueza Servini de Curía Espero que la causa Que analiza Las muertes Haya profundizado La conducta Del dandy Giacomino Que fue el que Puso la caballería En la plaza El 20 de diciembre Que yo me volí loco Cuando vi los caballos En la plaza Y que provocaron Un Un caos Fenomenal Y ese señor Giacomino Fue premiado Por el gobierno De Dualde Y lo nombraron Jefe De la policía Federal Y estuvo Hasta Algunos meses En el gobierno De Kirchner Era el ex custodio De los caos O sea Yo no sé Hasta qué punto Se analizó La conducta De ese sector De la policía Federal Que agudizó El caos De la plaza De mayo Y Espero que Alguna responsabilidad Haya recaído Sobre ellos El otro tema Es estar vinculado Al corralito Vos ves En cualquier diario En cualquier noticiero En cualquier cosa Es el corralito Que provocó La caída De la arruga Corralito No fue el que confiscó Los depósitos A la gente El corralito Tenía una restricción Como tenemos hoy Que no se llama Corralito Si no sepo Que yo no puedo sacar Más que 200 dólares De los bancos Bueno En aquel momento No podía sacar Más que 250 Del efectivo Que era tuyo De los bancos A los efectos De que no Colapsara El sistema Bancario Si la gente Iba a buscar Todos los depósitos A la vez Y eso Duraba 90 días Que era el tiempo Que nosotros Nos teníamos que tomar Para poder Reestructurar La deuda De los bonos Que habían vencido Desde el año 1994 Cuando Cavallo Promovió La reforma Del Estado Y teníamos Que tener Los dólares Del Fondo Monetario Internacional Para rescatar Los depósitos En dólares Que el sistema Bancario tenía Y con eso Íbamos hacia Una nueva canasta De monedas Ya teníamos Una Que era Que el euro Tenía que superar Al dólar Y en ese momento Se producía La devaluación Pero La búsqueda Era flexibilizarla Aún más Y seguramente Era incorporar El real Y de esa manera Empezábamos A tener competitividad Y resolvíamos Uno de los problemas Centrales Que en ese momento Se vivían Y bueno Y el otro Es Que fue un argentinazo ¿No? Que fue una suerte De militancia Antineoliberal Que fue Una 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 situación De que el pueblo Se reveló Frente A esa casta Que estaba en el gobierno Se sigue con ese relato Se sigue hasta Enseñando en las escuelas Por supuesto Y Y eso Que es Es parte De la militancia Acá Que ha hecho De eso Una suerte De fenómeno Revolucionario Porque siguen Con la nostalgia De los 70 También hay que Tratar De explicar Que Mucha de la gente Que estaba Por el día Casi la mayoría De la gente Que estaba En la Plaza de Mayo Era gente Del conurbano Bonaerense El propio Duvalde Lo ha dicho Que direccionaban Los varones Del conurbano Hacia la Plaza de Mayo Ni siquiera En Amporteño La mayoría De ellos Seguro Eran gente Que hay gente Que venía de Moreno De varios lados Que estaban Que venían en micro Los micros Estaban Todos estacionados En el bajo Este Digamos Realmente Indigna Este Esto Porque Porque fue una mancha A la democracia El episodio Del 2001 No fue una joda No fue una fiesta Revolucionaria No fue una gesta Fue Un daño Fenomenal Institucional Que se le hizo A la Argentina Que luego De la manera En que salimos De ese daño Institucional Fue muy gravoso En términos Económicos Y sociales Todavía no nos hemos Resuelto Y trajo Como matriz Y como Como nacimiento Nuevamente El populismo Vernáculo En la Argentina Y además Nos devolvimos El pasado Otra vez Porque trajimos El proteccionismo Trajimos El industrialismo Trajimos El estatismo Trajimos nuevamente La inflación Eso es lo que provocó Dualde Con su impronta Y es lo que estamos Pareciendo hoy ¿Eh? Populismo Vernáculo Inflación Proteccionismo Proteccionismo Capital Capital de amigos Capitalismo De amigos Este Dirigentes Y empresarios Prebendarios ¿Eh? El señor De Mendiguren Que había vendido Corniglio En 16 millones 500 mil dólares Y la plata La tenía afuera En el momento De la crisis ¿Eh? Y pagó Un peso Un dólar Sus deudas Y habla Como si Como si hubiera sido El Che Guevara Que bajó De Sierra Maestra Bueno Forman todos Parte del Movimiento Productivo Argentino ¿No? Así es Querido Juan Pablo Muchísimas gracias Y este programa Ha tenido Como objeto Justamente Que no podemos Seguir tolerando Más La manipulación De la historia Que hace el Quillerismo Porque A Fernando Fue ridiculizado Y denunciado Falazmente Y en esas operaciones Siempre estuvo presente La figura De Alberto Fernández Que hoy Ayer Como hoy Fue un presto Mayordomo De los Kirchner Por eso Creo que Hay que construir La república Sobre la base De la verdad Esa crisis Y con Enrique Y con Enrique Olivera También Y con Enrique Olivera Exactamente Y Kirchner Aníbal Ibarra El hijo De Alfredo Bravo Y Pontacuarto Que salió En televisión Ayer Contando su versión De los hechos Que parece ser Que también fue El lawfare Contra él Que fue un hombre Que denunció Un episodio Y los jueces No lo escucharon Así es Lamentablemente Es así Y muy inteligente Muy interesante Lo que dijiste También de Enrique Olivera Porque Daniel Bravo Todos los que Nombraron vos Pontacuarto Que ahora apareció En una lista De Por suerte Esa lista Perdió En las elecciones De River No es la que No es la que Ganó Justamente La lista Que estaba Caceli Aparece en esa Boleta Pontacuarto Y una vez Se preguntó Es llamativo El Caceli Era el secretario Del Buscado Exactamente Te tiró una buena Para tu programa Es llamativo Ahora que somos Colegas Juan Pablo Querido Muchísimas gracias Y un abrazo Enorme Bueno Disculpe Lo tecnológico No Estuviste bien Después te vamos a enseñar Cómo hacer Para cuando te llaman Por teléfono Alguien Así lo sacás Así no te interrumpe Pero no te preocupes Que se escuchó clarito Lo que decías Y esos bachecitos Que hubo Eran fácilmente Con la percepción Que uno tiene Por la hilación Del diálogo Lo podía Recuperar Gracias Abrazo enorme Te mando un abrazo Felices fiestas Gracias igualmente A tus televidentes Y a vos Y a toda la mesa Gracias Un abrazo Un abrazo enorme Un abrazo enorme Gracias querido Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte La posada Morada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.rm.com Morada Dos Ventos El primer lugar cuando decidas viajar Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitamos un asesor comercial Al 0810-345-0184 Y seguimos Entre ustedes y nosotros Hemos tenido testimonios muy valiosos De Juntos por el Cambio Mi amigo, el Vicepresidente primero Del Congreso Federal Omar De Marchi Hola Omar, ¿Cómo andás? Jorge querido, ¿Cómo estamos? Muy bien, Omar Se te extraña, se te extraña en el Congreso Bueno, gracias Omarcito Claro que sí Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es Esclarecernos un poquito Sobre esto que ocurrió Porque se está hablando demasiado Nosotros acá tenemos la televisión prendida Sobre el tema de lo que pasó con la votación Que me parece que En cierta medida No pretendo justificar a nadie Pero se ha exagerado Porque con esta Esta norma que se aprobó Se ha permitido beneficiar A mi juicio A una cantidad muy importante De argentinos Yo diría que más de 600.000 Que se Que la baja del impuesto Ha generado para ellos Una significativa Modificación Favorablemente En sus saberes Y me parece que acá ha habido Un ensañamiento Con la posición Con algunos Que no son iguales Los tres casos Si me gustaría escuchar Un poquito tu opinión al respecto Bueno, sí Primero hay que rescatar Que la sesión de ayer Fue prácticamente Convocada De manera Enérgica Por la oposición Y básicamente Por el cambio No estaba previsto En los planes del gobierno Hacer una baja Del impuesto A los bienes personales Que significa Aumentar el mínimo No imponible Para que menos Cantidad de gente Quede atrapada Por este impuesto Y eventualmente No pagarlo Así que El dato El primer dato Es ese Que la verdadera voluntad De bajar impuestos Ha estado Impuesta Por el Juntos por el cambio Y el gobierno Ha estado como que Obligado A tener que A tener que consentir En esa sesión Y después Bueno Avanzó un poquito más El gobierno Y termina En lugar de Recurrir a la fórmula Racional Que es Bajar el gasto O sea Si vos Bajas impuestos Lo que tenés que hacer Es bajar el gasto Por algún lado Y no Recurrir a impuestos A otros Bueno El gobierno Lo que hizo fue A un sector Mínimo por supuesto Aumentarle Una alícuota Para que Lo que pierde Por un lado Lo termina Recuperando por el otro Cuando en definitiva Lo que el gobierno Tiene que hacer En algún momento Es bajar el gasto Pero bueno En conclusión Lo que ha sucedido Ayer Significa que Cerca de Vos decías 600.000 recién La cifra oscila Entre 460 470.000 Y 600.000 Depende Cual sea La vara Que se tome Cantidad De argentinos Que 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 van a dejar De Que no van a quedar Atrapados Como decíamos Al comienzo Por el impuesto A los bienes personales Yendo a otro tema Bueno El tema Del presupuesto Me parece Que ha sido Un éxito De que se rechazara Que no fuera No volver a comisión Porque corríamos El riesgo De que ocurriera Lo que sucedió Creo que fue En el año 2009 Que volvió 10 Perdón Osvaldo Pérez San Martino Acá me corrige Fue el año 2010 Que volvió A comisión Y bueno Se diluyó En el túnel del tiempo Pero no pagó El costo político El gobierno De acá De aquel entonces Correcto Sí Creo que Es simbólico Es muy fuerte Lo que ha pasado La semana pasada Y que Por allí Hay que decirlo Claramente Porque El gobierno Ha intentado Operar Para hacer creer Que en realidad Es una irresponsabilidad De la oposición De dejar sin presupuesto Y la verdad Que el presupuesto No era presupuesto Era un dibujo De tres o cuatro Variables mentirosas Entre la inflación El valor del dólar estimado El crecimiento De la economía Que en realidad Como dije No era un presupuesto Sino que era Un conjunto De variables Mentirosas Que en el fondo Confundían A los números básicos De la economía Más que agregarle certeza Por eso En el fondo Estuvo bueno eso Pero el dato central Más allá del rechazo O no rechazo Del presupuesto Es que el Congreso A partir O al menos La Cámara de Diputados A partir de esta decisión De la semana pasada Dejó de ser una escribanía Ese es el dato Ese es el dato El dato central El dato central es ese Que el gobierno Queda obligado A partir de ahora Con las nuevas mayorías A sentarse A dialogar A consensuar A encontrar Caminos comunes A no irse Por los extremos Y creo que bueno Como digo Se termina el año Poniendo de manifiesto En la Cámara de Diputados El resultado electoral Decíamos Queríamos equilibrar El Congreso Para que hubiera Escucha Para que hubiera consenso Para que se pudieran Articular políticas comunes Por eso la gente Debía votar A la oposición En las elecciones pasadas Bueno Quedó demostrado La semana pasada Que estuvo bueno Y que fue eficiente El resultado electoral El oficialismo Parece creer Como en 2010 Que el rol del Congreso Respecto del presupuesto Es simplemente Refrendatario Que el Congreso Está obligado A aprobar El proyecto Que le envía El Poder Ejecutivo Y de lo contrario Está realizando Una acción Desestabilizadora Una suerte Hasta uno dice Golpe blando Etcétera No comprende Que la atribución De aprobar El presupuesto Lo dice la Constitución Es del Congreso Es cierto Que el proyecto Lo elabora El Poder Ejecutivo Y es cierto También que normalmente Se aprueba Un texto No demasiado distinto Del que elabora El Poder Ejecutivo Pero cuando hay Un Congreso Equilibrado Como en cualquier Democracia del mundo Es el Congreso El que termina Dándole el perfil Adecuado Y sobre todo Cuando como usted Lo ha señalado En este caso Estaba plagado De inconsistencias De estimaciones falsas Si lo que pedía La oposición Es que pasara Comisión Para que se lo Analizara mejor Y se lo rectificara Y eso es lo que Debía haber ocurrido Y lo que despertaba El rechazo absoluto Del oficialismo ¿No? Sí, hay un dato Que todavía Es más importante Aún Y que no lo hemos Mencionado Que en los presupuestos En las leyes De presupuestos Paquetes Ininteligibles Muchas veces De resoluciones Y de trampas Adentro Entre 4.000 páginas Que tiene El proyecto integral Con todos sus anexos Sus planillas Y demás Esconde un montón De cosas Que no quedan Evidentes Entre ellas Todas las transferencias De facultades Que le son propias Por constitución Al Congreso Y que el Congreso A través de estas Aprobaciones Casi como que A libros cerrados Se las termina Transfiriendo Al Ejecutivo Entre ellas Subir y bajar Alícuotas Aranceles En fin Por eso es que El otro dato positivo También es este De que decir Bueno Vengan con el presupuesto Pero vengan sin trampas Claro Porque todas las delegaciones Parlamentarias Que el presupuesto contenía Hoy ya No quedan contenidas Y el gobierno Va a tener que venir Al parlamento Cada vez que quiera Mover impuestos Cada vez que quiera Hacer transferencias Internas de partidas En fin Yo pensé En un solo ejemplo Nada más Entre cientos Que hay adentro El artículo 59 Contemplaba Por ejemplo Una exención De impuestos Para una empresa Recientemente Estatizada Que es Insa La empresa Que era de Pescarmona Hubo una Una estatización Un avance Del gobierno Sobre esta compañía Que pasó bastante Bastante desapercibido Nosotros decíamos Que era un error Meterse Capitalizar Esa compañía Que estaba quebrada Con muchas deudas El Estado No obstante Se mete Pretende jugar De empresario A través de esta compañía Y nosotros decíamos Que había una Indiabilidad manifiesta Bueno Evidentemente Era así Porque ahora A partir de la De exenciones Impositivas Es como pretendían Mantenerla con vida ¿No? O inclusive En una de las planillas Anexas del artículo 45 Se contemplaba Que el Estado Prestaba aval Para un crédito De 300 millones De dólares De esta compañía O sea Todas estas cosas Quedaron evidentemente A la vista Y ahora Bueno Por cada tema Que el gobierno Quiera Van a tener que venir Al parlamento Como corresponde Por otro lado ¿No? Porque esto es Es lo que corresponde Muchísimo El gesto Ha sido ese Digamos También importante Porque deja al descubierto Un montón de trampas Muchísimas Pero muchísimas Gracias Omar Y Te deseo Una muy feliz Navidad Un muy feliz año nuevo Muy interesante Todo lo que expusiste Con la claridad Con que Meridiana Con que lo sé siempre Una muy feliz Navidad Saludos a toda tu familia Feliz año nuevo Y a toda la gente De Mendoza Y yo también Te extraño a vos Un abrazo Muchas gracias Jorge Realmente Porque En serio Creo que se te extraña En el Congreso En estos días De sesiones largas Y donde hacían falta En contar argumentos Inteligentes De manera rápida Lúcida Y ahí Se te extrañaba Porque evidentemente Tus intervenciones En el Parlamento Han sido todas Muy lúcidas Muy oportunas Y profundas Así que Bueno Nada Aprovecho para decirte esto Y para también Dejarte una Muy feliz Navidad Que tengas un lindo Final de año Y un buen año 20-22 Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Igualmente Y continuamos Con entre ustedes Y nosotros Y ahora tenemos Otro invitado más En este carusel Que tenemos hoy Realmente Con invitados Muy pero muy Prestigiosos Nos está escuchando Ahora Rosendo Fraga Hola Rosendo ¿Cómo andás? Jorge Enrique Y Osvaldo Pérez San Martino Te saludan acá Desde AMM220 ¿Qué tal? Muchas gracias Por llamarme La primera pregunta Que te quiero hacer ¿Cómo ves la situación Actual Del país Después de Lo que ocurrió El 14 De noviembre La asunción Del gobierno El ganamos Perdimos Pero ganamos El Y lo que ocurrió En las últimas horas Con el presupuesto Y con también El impuesto A los bienes personales Ya Yo creo que Acá hay Un tema Fue una victoria Clara De la oposición Pero tenemos Un oficialismo Con un problema Del ideago La bicefalía Entre el presidente Y la vicepresidenta No se ha resuelto Con la elección Y creo que En la oposición También tenemos Una Una Difícil Una crisis Del ideago Vos fíjate Que Vos que Has sido Un destacado Diputado Que Interbloque En diputados De la oposición No tenga Presidente Que se haya Que postergar Hasta marzo La decisión Del presidente Es una demostración Muy concreta ¿No es cierto? De esa parte De esa parte Del ideago Y en parte Y en parte Una aplicación De lo que está Pasando En el Congreso Me parece La verdad Contundente La apreciación Tuya Muy clara Muy concreta Pasando a un tema Ya internacional ¿Cómo estás viendo El futuro De América Latina A partir de esto Que ocurrió El domingo pasado Con el triunfo De El Socialista Del comunista Mejor dicho Boris Sí Yo creo que acá Primero Yo te diría Que Las dictaduras De la región Se han fortalecido Cuba Nicaragua Venezuela Al fracasar Estados Unidos Y la Unión Europea En producir Una democratización Aunque sea parcial ¿No es cierto? Así que es el tema Ortega Está en el poder Cuarta parte consecutiva En Venezuela Maduro Ganó A las regionales Y en Cuba La protesta Del 15 de noviembre Fracasó Tenemos esto Por este lado Tenemos una izquierda Una izquierda Que crece electoralmente Donde lo que pasó En Chile ¿No es cierto? Es muy importante Ahora que pasa En Colombia Tenemos elección Presidencial En Colombia Al mayo Y tenemos en octubre Elección presidencial En Brasil Brasil Es el primer Electorado De América Latina Y Colombia Es el tercero De América Latina Y el segundo De América De Subconocción Y vos fijate Que si se votara Hoy En Colombia Gana Gustavo Gustavo Petro Un candidato De izquierda Es guerrillero Y si Se votara Hoy en Brasil Gana Lula El ex Candidato El ex Presidente De izquierda La La sobrevivencia De las dictaduras No es cierto De izquierda Y la Mante electoral De izquierda Con si se dieran Los triunfos Chile Colombia Colombia Y Brasil Bueno Dejarían Una situación Donde sigan No significa Que esto Automáticamente Pasa En todos los países Pero sí Con un predominio Marcado De las tendencias De izquierda Y un retroceso De las tendencias De centro de derecha Esto en un contexto Donde quizás También Estados Unidos Y Europa Tienen puestas Sus ojos Más En otras partes Del mundo Lo que pasa Con Ucrania Lo que pasa Con Taiwán No es cierto Que es lo que está pasando En nuestra región ¿Vos homologarías El triunfo De Porque yo tengo Ahí tengo Una ambivalencia Yo creo que Pienso como vos Que el triunfo De Gabriel Boric Se inscribe En la línea En el eje Cuba Chile Perdón Cuba Nicaragua Colombia Bolivia Pero por el otro lado Perdón Colombia Venezuela Bolivia Pero por el otro lado Veo que Si bien la agenda De él Tiene muchos componentes Progresistas Por ejemplo El énfasis En el feminismo La economía verde El reconocimiento De las minorías Como la comunidad LGTB O los Pueblos Indígenas También está En que Habla de la regulación No de la nacionalización Habla de responsabilidad fiscal No al despilfarro El compromiso De respetar la independencia Del Banco Central Que lo estamos viendo Con Castillo En Perú Que se mantiene La autonomía Del Banco Central Y además Perdón En la materia internacional Ha pedido elecciones libres En Nicaragua Y ha criticado Hasta donde sé A Maduro Yo sé que a lo mejor Puede ser Que es el famoso caso Del lobo Vestido con pietre cordero Buscó atraer Un electorado moderado Porque si no sabía Que no ganaba Pero bueno No Yo te dije Acá Las dictaduras De izquierda Venezuela No es cierto Nicaragua Y Cuba Después está la izquierda La izquierda Que compite democráticamente Chile Colombia Y Brasil No es cierto En esos tres casos Es otra cosa El planteo político Es una izquierda Que compite Electoralmente Por eso Lula Ya hace dos meses Empezó a decir La izquierda Latinoamericana No tiene que abandonar La vida democrática Me parece que hay Una línea Diferente Yo lo escribo A Boric Con el mismo Petro Aunque ha sido Gerrillo Ha sido Alcalde de Bogotá No es cierto Está también Dentro del sistema Democrático Hay una izquierda Democrática Y una izquierda No democrática En la región Lo pongo a Boric Y en esa izquierda Todo democrático Bolivia Es un punto intermedio Y es un país Con conflictos Políticos Importantes Y Perú Es un país Con un presidente De izquierda Que no tiene Control De la situación Política Yo veo Nítida Las tres dictaduras Y veo Nítida Las tres izquierdas Que compiten Electoralmente ¿No es cierto? Y Chile está La pongo En esa categoría Muchísimas gracias Rosendo Muy claro Porque Por lo menos A mí me aclaraste Notablemente Con esta división Que haces entre Venezuela Nicaragua y Cuba Y Chile Colombia Y Brasil Esperemos que nosotros Podamos Asemejarnos más A Paraguay Y Uruguay ¿No? Bueno Yo creo que Sí Te queda En medio Ecuador Que tiene un gobierno Centro y derecha Pero Al igual que Perú Con otra orientación Tiene dificultades De gobernabilidad Muchísimas gracias Y que tengas Una muy feliz navidad Y un feliz año nuevo Querido Rosendo Igual para ustedes Muchas gracias Felicidades Me parece Me esclareció bastante Sí Yo a mí Lo de Chile Me sigue resultando Una incógnita A mí también Ya me resultó Me sigue resultando Una incógnita Esta explosión De los últimos años Porque yo Lo tenía a Chile Como un modelo Como un ejemplo En la región Había logrado Después de la dictadura De Pinochet Un sistema De gobierno Democrático Con alternancia En el poder Con moderación Entre Bueno La concertación Que era una alianza De partidos El Partido Socialista La democracia cristiana Y partidos Que luego fueron apareciendo De centro derecha En donde ninguno De ellos Tenía una pretensión Fundacional Es decir Se construía Sobre la base De lo que Se venía haciendo Unos ponían Quizá más énfasis En el mercado Otros en políticas Destinadas A favorecer Quizá la igualdad De oportunidades Pero manteniendo Las grandes variables Macroeconómicas Chile En estas décadas No sólo tuvo Estabilidad Económica Derrotó la inflación Alto crecimiento Sino que disminuyó La pobreza De manera Consistente De manera Muy notable Muchísimas personas Antes Chile Era un país De dos clases La clase alta Y la clase baja Prácticamente No existía La clase media Y muchas personas Se fueron incorporando A la clase media Yo lo tomaba Como un ejemplo De civilidad Y demás Me sorprendí Con todo esto Que pasó Desde hace algunos años Boric O Boric O Boric No sé cómo se pronunciará Es un poco El emergente De todo ese proceso Él Triunfó En la primera vuelta O fue uno De los dos candidatos Que había obtenido Mayor número de votos Pero tiene En el Congreso Va a tener Creo que alrededor Del 25% De los votos Ahí de manera Que habrá que ver Cómo se desarrolla La gobernabilidad Es una persona De izquierda Aparentemente No de izquierda Autoritaria Aunque tampoco De esa izquierda Democrática Que representa El Partido Socialista De Lagos Está esa convención Constituyente Que es una especie De estudiantina Algo carnavalesca Que no sé Lo que puede resultar De ahí En fin Me sigue resultando Difícil de precisar Qué es lo que va a ocurrir Y espero Que lo puedan resolver De la manera Más racional Más institucional Por ellos Y también por nosotros Que somos sus vecinos Sí Es cierto esto Y también Lo que yo Pienso A mí me hace ruido Cuando veo Que También Como si fuera Una estudiantina Acá festejaron El triunfo Las autoridades Nuestras autoridades Cristina Alberto Gabriel Aceruti Bueno Gómez Alcorta Lo festejaron Como que Vuelve a respirarse En el paseo De la Alameda Libertad Escuché una sarta De ridiculeces Que yo digo Se dan cuenta Que La situación Que estamos viendo Nosotros Como para estar Felicitando Como si fuera No sé Un tema Futbolístico Como si hubiera sido Una contienda Bueno Es lo mismo Que hacen acá Cuando no gobiernan Ellos Hay una suerte De dictadura Ellos lo estiman Así Y Como era un gobierno Digamos De centro derecha El que existe ahora Ellos piensan Que al ser reemplazado Por otro De izquierda Aunque sea De izquierda Democrática Termina esa Pseudo dictadura Es ese relato Nosotros acá Hemos hablado recién Tanto de la centro derecha Como de la centro izquierda Y los dos Respetables En términos democráticos Y legítimos Esa es la democracia La democracia No puede ser De un único partido O de una única tendencia Ideológica Si se piensa así En realidad No se tienen convicciones Democráticas Es muy autoritario Exactamente Porque Acá Se festejó esto Ya te digo Como si fuera Algo que Y por eso Me Me gusta Estas manifestaciones Que hizo Gabriel Boric En el sentido Que no apoya Los regímenes Estatoriales Ni de Nicaragua Ni de Cuba Ni de Venezuela Volviendo a la realidad nuestra Hoy había Recién estado viendo Un tweet De la diputada Sabrina Gemets Una diputada Por cierto Una politóloga Muy inteligente De Juntos por el Cambio Donde está señalando Ella que Por cuestiones Familiares El diputado Álvaro González Viajó A Alemania Hoy es un descargo Él En el sentido Que quiso volver A la Argentina Él se fue Pidió licencia O sea que Es una situación Bastante particular Porque él había pedido Licencia Se le otorgó El cuerpo Se le otorgó Su bloque Viajó Porque es el casamiento De su hija En Alemania La cual no veía Hace dos años Por un lado Y por el otro lado Quiso volver El día sábado Cuando se enteró Que había sesión El martes Y sacó Un ticket Vía Amsterdam Estaba cerrada Las fronteras Por el COVID No pudo regresar Entonces me parece Que a veces Hay un ensañamiento En esto Que me parece Que no es Oportuno Porque ya Empezaron a Haber Todo tipo De especulaciones Al respecto Por otra parte Para subir impuestos A 16.000 Personas Con mayor patrimonio El oficialismo Tenía el número Y Les habría faltado Igual a la oposición Para oponerse Aún con los tres Que estuvieron ausentes Podrían haber insistido A lo mejor En la oposición Con Introducir La rebaja Del IVA Pero Es claro Que la baja Del impuesto Como decíamos Recién Para 600.000 Personas Se la terminaron Atribuyendo El oficialismo Cuando el oficialismo No quería votar El proyecto Que había salido Del Senado Y justamente Quienes habían sido Promotores De esa rebaja Fue la bancada De Juntos por el Cambio Entonces Yo creo Que hay que poner Las cosas En su punto Y no Ensañarse De una manera Si bien Hay un caso Que ya es más Cuestionable Porque En el caso De la diputada Camila Crecimbeni Fue al Congreso Y le hicieron Un testeo Previo Y ahí Le encontraron Que tenía COVID También En esa situación Excepcional Se tenía que haber Permitido Que en forma Remota Aislada La diputada Crecimbeni Pudiera votar Como votaron Muchos de los Del frente De todos Cuando Mientras nosotros Íbamos a las sesiones El año pasado Rigurosamente La gente De Juntos por el Cambio Incluso en mi caso Por razones etarias Estaba excluida Y fui a todas Y cada una De las sesiones Que hubo En forma presencial Por supuesto Mientras que La gran mayoría De los diputados Del frente De todos No me canso De repetirlo Entre ellos Los vacunados VIP Eduardo Valdés A la cabeza Ayer en Expósito Flavia Morales Etcétera Esos diputados Estaban cómodamente Sentados En sus casas Más allá Del señor Que estaba Cometiendo Un acto Rayano Un acto Realmente Esoté ¿Cómo lo podríamos Calificar Doctor San Martino? Yo diría Edónico 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 Me gustó la palabra Edónico Estaba succionando Una parte Del cuerpo De una señora Que estaba a su lado Otros Como Gabriela Ceruti Se lavaban los dientes Delante Perdón Y el otro El diputado Que hacía eso Realmente irritó Causó mucha irritación En el seno del cuerpo En el seno del cuerpo Exactamente En el seno del cuerpo Nos referimos Al Congreso Nacional Aclaremos Otra diputada Como el actual Portavoz Gabriela Ceruti Se lavaba los dientes En la cámara Entonces Otra se ponía Unas pantuflitas Con la forma De un gatito Todo al frente De todos Perdón Jorge Brevísimo Porque se nos termina El programa Me parece que fue Quizá exagerada En algunos sectores La indignación Por lo que pasó En cuanto a bienes personales Que tampoco era El proyecto fundamental De la república Ahora Veamos el lado positivo Me parece Por un lado La paridad que hay Que puede dar lugar A estas situaciones Y a que uno o dos votos Sean cruciales Y también Al escrutinio Que está realizando La sociedad Sobre sus representantes Yo lo veo Yo lo veo Eso como positivo En tu caso Ese escrutinio Hubiera dado Un resultado Positivo Porque nunca faltaste Pero van a tener Que estar todos Muy atentos A lo que hacen Porque la sociedad Los vigila Y en buena hora Creo que eso Esto es el dato Más relevante Que hay una sociedad Atenta y vigilante Que va a controlar Y como pasó Con la diputada De la provincia De Buenos Aires Que se borrocotizó También va a controlar Estas situaciones Como el caso De la diputada Por la provincia De Córdoba Que aparentemente No habría pedido A su bloque Autorización Para irse Al exterior Muchísimas gracias Y nosotros nos vamos Hasta el próximo Miércoles Si Dios quiere Deseándoles a todos Una muy Pero muy Feliz Navidad Feliz Navidad Saludos